Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, estas vamos a contar la historia de Raider Medusa, pero bueno, vamos a empezar. Raider es el servent de Sakura en la quinta guerra del Santo Greal en Fade State Night, pero debido a que Sakura no está dispuesta a participar como Master Shinji, se le da el control de Raider, y esto solo se revela hasta la ruta de Heaven's Field. La gorgona de la mitología griega, en lugar de ser un espíritu heroico normal, es una existencia más cercana a un espíritu divino, pero sus acciones han hecho que sea categorizada como un antihéroe más cercano a un monstruo. Con sus hermanas mayores, Steno y Rialdin, formaban las tres hermanas gorgonas que habitaban en la isla sin forma. Era conocida como la mujer que domina, una antihéroe que se convirtió en eso debido a los pensamientos oscuros de los humanos. Se decía que era una bestia femenina mitad humano mitad divina, a menudo representaba la forma de una serpiente. Originalmente era una diosa de la tierra, aunque todos eran originalmente mujeres hermosas, ella y sus hermanas fueron odiadas por la esposa de Poseidón debido a su muerte por ellas. Atenea celosa las transformó en demonios. Fueron aisladas en un templo sin luz en la isla sin forma. Como víctima de la sin razón de los dioses, se le cortaría la cabeza por su capricho. Derrotada por Persev al reflejar su petrificación con su escudo de espejo, se dice que Pegaso, el hijo de Poseidón, surgió de la sangre del cuello sin cabeza. En Fate está un poco cambiada la historia original. Madhul y sus hermanas nacieron de los deseos de la humanidad de tener ídolos ideales, la encarnación de los corazones anhelados en los hombres, y nacieron como diosas perfectas, su esencia divina. Debía permanecer igual desde el momento de su creación hasta su destrucción. Medusa fue una excepción que fracasó desde su nacimiento, envejeciendo con el tiempo. Aunque todos deberían haber sido copias, o incluso la más parecida a clones, un error en su nacimiento o algo mayor calado hizo que se copiara de forma imperfecta. Si bien no encarnaba el concepto de eternamente joven e inmortal, adquirió habilidades en compensación por la incapacidad de sus hermanas de cuidar siquiera de sí mismas, con poderes divinos y sus ojos místicos que eran indispensables para proteger a sus hermanas, que no podían vivir en el mundo por sí solas. Esto hizo que las hermanas, antes unidas, se convirtieran en tres individuos separados. Aunque Medusa era diferente desde el principio, incluso las otras dos mostraron irregularidades, su naturaleza sádica, al interactuar con ella. Al principio se le consideraba una princesa amada por los humanos, pero Atenea, celosa de su belleza, maldijo a Medusa en solitario, arrebatándole la fe de todos y cada uno, y aislándola a la isla sin forma. Su amor por ella se convirtió en odio, y fue desterrada por aquellos que la habían adorado. La isla no tenía nada que ofrecer en comparación con sus días de lujo, y rezo para que ninguno de los humanos, que ahora la atemorizaban, con su injustificado resentimiento pisara la isla. Llorando en soledad, no tenía idea de que su pecado la obligara a ser exiliada. Aunque sus hermanas no estaban afectadas y seguían siendo muy queridas, ellas también la acompañaron allí por el cuidado de su hermana menor. Fue feliz incluso en la isla, gracias a su compañía. Mientras se rumoreaba que eran monstruos, sus hermanas seguían siendo veneradas por los hombres de los alrededores, mientras que ella era temida como un monstruo. Y después de que empezaron a apuntar también a sus hermanas, ella decidió protegerlas mientras se vengaba de los humanos. Aunque plagada de estatuas que habían sido guerreras, durante un tiempo estuvieron en armonía en la isla. Y en un momento dado recibió su pegaso de manos de Poseidón. Aunque sus hermanas la acosaban a diario, se limitaba a moverse por la isla los días en que los humanos no aparecían, con la esperanza de que la paz continuara. Devolviéndoles el mismo trato que ella mató a muchos humanos, simplemente esperando quedarse sola en el único lugar donde podía existir con la compañía de sus hermanas. Aunque las protegía de los insensatos humanos que buscaban su propia muerte, sus hermanas le advirtieron que no se complaciera en matarlos. Utilizando sus ojos, que solo eran un elemento disuasorio para sembrar el terror en los humanos, empezó a experimentar con formas de matarlos más rápidamente. Empezaron a temerla después de que empezara a beber su sangre en lugar de simplemente petrificarlos. Los humanos continuaron viajando por la isla, sin importar la infamia que la rodeaba. Y finalmente se avergonzó demasiado de su ser lentamente desfigurado como para presentarse ante sus hermanas. Al dejarlas, se encontró una vez más sola, hambrienta de nuevos sacrificios que sustituyeron su tristeza y soledad. Cada día se convirtía en la gorgona, a menudo que su cuerpo, su corazón y su propio ser se deterioraban. Todo ello respaldado por el pensamiento de hacerse más fuerte para proteger a sus hermanas. Incluso eso llegó al punto en el que sus hermanas se convirtieron en molestias que se inmiscuían en su guarida. Aparecieron ante ella después de su pleno descenso monstruo, lamentando que no le hubieran pedido protección y que solo la dejaran disfrutar de lo que le había parecido divertido. Entristecidas por su estado, se sacrificaron a la gorgona porque la hermana que los protegía ya no estaba allí. Y esto lo podemos ver en la escena de Fate Grand Order del anime de Babilonia, cuando se nos muestra el flashback de esto. Consumidas por innumerables serpientes, sin ningún rastro de alegría o tristeza, fueron trituradas y absorbidas por la bestia mientras estaban vivas. Sin dejar rastro, se convirtieron en su carne y su sangre. Y esta continuó prosperando mientras las hermanas gorgonas se convirtían en monstruos de pesadilla y leyendas. Y bueno gente, ahora pasemos a Fire State Night. El máster inicial de Rider era Mato Sakura, sin embargo, se convirtió en el servant de Shinji cuando Sakura, presionado por él, le cedió el derecho de ser máster. Rider no sintió ningún apego por Shinji, ya que lo consideraba vil y depredador, pero obedeció sus órdenes como una servant obediente. Debido a sus antecedentes similares, siente simpatía con Sakura y trató de protegerla siempre que pudo. Aunque se le considera una de las servants más poderosas de esta guerra, a Rider es eliminada en casi todos los escenarios. Sin embargo, durante Heaven's Field, tiene más protagonismo. Pero bueno, vamos a narrar ruta por ruta. En la Ruta Fate, Shinji colocó un hechizo que drena la vida sobre la escuela, obligando a Shiro a enfrentarse a él. Cuando Shiro demuestra tener la ventaja, Rider patea a Shiro desde una ventana cercana. Saber es invocada usando un sello de comando y proceder tras Rider. Shiro finalmente coacciona con Shinji para que deshaga el campo delimitado y Rider accede. Ella y Shinji escapan a través del Noble Phantoms de Rider. Por la noche, aparece en lo alto de un rascacielos. Lucha contra Saber utilizando su montura, el Pegaso, obligando finalmente a Saber a revelar su propio Noble Phantoms Excalibur para salvar a Shiro. Con Excalibur revelada, Saber aniquila a Rider de un solo golpe, cuya derrota hace que el libro falso de Shinji se queme. Y terminando ahí su participación. En Unlimited Wayward, Rider es vista por primera vez atacando a un estudiante. Rin y Shiro se unen rápidamente para contraatacarla. Al igual que en la ruta Fate, Rider activa su campo delimitado, el Blood for Andromeda, sobre la escuela. Sin embargo, el Master de Caster, Kuzuki Soichiro, la mata, dejando atrás a un aterrorizado de Shinji. Shinji decide acercarse a Kirei para pedirle consejo y Kotomine opta por darle a Gilgamesh. Y ahora estamos en Heaven's Field. Rider es vista por primera vez atacando para robar mana. Shiro y Saber despachan rápidamente a Rider de un solo golpe. Aunque derrotado, Shinji intenta forzar a Rider a reanudar la lucha. Antes de que Rider pueda actuar, Soken aparece y reprende a Shinji por su debilidad. Más tarde, Rider utiliza a Shiro para reponer su mana agotado y curarse a sí misma. Para ello, usa su Noble Phantoms Breaker Gorgon para atraer a Shiro a su mente. Bajo el pretexto de un sueño húmedo. Rider bajo la apariencia de Rin y más tarde la de Sakura procede a chuparle la sangre. Más tarde, cuando True Asashin ataca a Shiro en el templo Ryo, Rider aparece y le da una golpiza, mostrando mucho más fuerza que en su encuentro inicial con Shiro y le informa que se le ha ordenado mantenerlo con vida antes de abandonar la escena. Más tarde, Shinji mantiene a Sakura como rehen en la escuela mientras exige a Shiro que vaya a verlos. Entonces ordena a Rider que agreda físicamente pero no lo mate. Durante la pelea, Rider y Shiro planean salvar a Sakura. En una finta, Rider lanza a Shiro hacia ellos y le da un puñetazo a Shinji, lo que permite a Shiro desarmar a Shinji y poner a Sakura a salvo. Después de que Shiro golpea a Shinji, este con un ataque de ira ordena a Rider con su libro que mate a Shiro. Rin y Archer llegan y rompiendo la ventana. En ese momento, Rin paraliza a Rider con sus gemas y Archer le abre el vientre incapacitándola. Es durante este encuentro cuando se revela la identidad de Sakura como Master. Shinji ordena a Rider que siga luchando a pesar de sus graves heridas y procede a torturarla para intentar que se recupere. Sakura en estado de empatía por Rider y deseando que la lucha se detenga grita y con ello el libro de Shinji arde. Ateniendo la llamada de su Master, Rider vuelve a su lado como su Servan original. Con Sakura como la Master de Rider, cura sus heridas y rejuvenece con la fuerza y el poder que no poseía mientras estaba bajo el control de Shinji. Lo que sorprende a todos en la escena. Antes de salir de la escuela, Shinji vierte una sustancia sobre Sakura que le hace perder el control de su magia. Archer opta por matar a Sakura antes de que pueda dañar a alguien pero Rider está decidida a protegerla y activa su campo Blood for Andromeda. Cuando se desata la pelea, Rider se va a obligar a usar sus ojos místicos para derrotar a Archer, revelando su identidad como Medusa y comienza a petrificar a Archer. Shiro consigue proteger a Rin, pero resulta gravemente herido en el acto. Al ver a Shiro herido, Sakura consigue tomar el control el tiempo suficiente para dirigir su magia hacia ella incapacitándola, obligando a Rider a desistir. Cuando Shiro acepta proteger a Sakura, Rider se convierte en su aliado. Cuando Shiro va a advertir a Ilya de la presencia de la sombra, Sakura ordena a Rider que le ayude. Rider llega demasiado tarde para salvarle, pero Archer le dice que trasplante su brazo izquierdo a Shiro. Más tarde, Rider tiene una charla con Shiro explicándole que le tiene cariño a su Master y preguntándole si se quedará a su lado pase lo que pase. Aunque Shiro ha abandonado su ideal de salvar vidas inocentes por encima de su amada y cura proteger solo a Sakura, Sakura decide enfrentar ella misma a Soken y ordena a Rider con un último sello de comando que se queda atrás y protege a Shiro. Lo que sabemos que desemboca en Dark Sakura. Luego todos van a la pelea del Monte Enzo donde Rider pelea contra Cyberalter con ayuda de Shiro. Al final Rider saca a Rin y a Sakura para que Shiro termine con Avenger y queda viva gracias a su conexión con Sakura. Ya que Sakura sigue teniendo la conexión con el Akasha ya que es un Grial menor y su mana sigue siendo ilimitado. Por lo que Rider a pesar de acabar la guerra aún sigue en el tiempo moderno y no regresó al trono de héroes. En Faith Hole Ataraxia, Rider se encuentra a menudo en la casa de los Semilla dedicándose siempre a su pasión por la lectura. Tiene una relación tentativa con Shiro en la que pasan tiempo leyendo juntos en su habitación. Tiene un trabajo tiempo parcial en el mercado. Tiende a salir por su cuenta para entretenerse. A pesar de haberse vuelto más abierta con la gente es obvio que sus acciones se hacen sobre todo pensando en Sakura llegando a dejar de hacer cosas que le gustan para apaciguar a su máster. También siente una desconcertante atracción a Jako Mitsuzuri como un animal encariñado con su presa intentando seducirla siempre que se encuentra solas o incluso sugiriendo dietas para que ella pueda enriquecer su sangre. Cuando Avenger se da cuenta de la verdad y decide poner fin al bucle temporal de 4 días Rider ayuda a los demás servants a frener la invasión de las bestias de Avenger durante el eclipse de Fuyuki donde pelea junto con Sakura. Bueno gente eso sería todo puedo hacer una segunda parte contando cómo participa en Estela y en otros juegos. ¿Te gusta la idea de la segunda parte? Coméntamelo y si te gustó este video también. Así que dale like, comente que te pareció te dejo mis redes sociales en la descripción compartir y suscríbete y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!